Pues desde Alegre estamos llevando dos tipos de proyectos, los proyectos post-Covid y los proyectos de la nueva normalidad. Proyectos post-Covid son productos para dar soluciones de barrera, es decir, estamos hablando de que para que esas mamparas, que son mamparas de protección, pero también son mamparas de bloqueo del sonido, de bloqueo de la interacción con el usuario. Pues ya estamos diseñando sistemas que permiten esa protección del profesional, pero esa fácil comunicación con la persona. Estamos pensando en la vuelta al cole y en la nueva normalidad de vuelta al cole, ya se están planteando nuevos productos, se están planteando nuevas estrategias. Obviamente estamos pensando en los aeropuertos, estamos en los espacios públicos, cómo se va a solucionar, ya desarrollando productos ad hoc en una primera etapa y ya pensando en cómo van a ser los productos de la nueva normalidad. ¿Qué van a pasar que aquellas empresas que no adapten su producto a la nueva normalidad? Esa adaptación la pueden hacer a través del diseño. Que no haga esa apuesta pues tendrá un problema, su oferta se saldrá del mercado. Consecuencia, no venderá. Así de sencillo. No tendrá los estándares que garanticen la seguridad de las personas. Pensamos en el diseño con las formas más estilísticas o más visuales. Y cuando te pones a repensar toda la pila de cosas que hay que cambiar, es increíble. No somos conscientes de todos los gestos y ocupinas que tenemos diariamente que hay que repensar. Y cosas que no tienen por qué tener valor económico, tienen valor de salud. Es decir, que son cosas que hacemos normalmente, pero es que hay que proteger a la gente. Y al final el elemento de transmisión es eso, es el entorno, son los objetos, es el día a día. Nuestra rutina, nuestros hábitos son muy difíciles de cambiar, pero hay que ir con cuidado. Esto ha venido para quedarse. Es decir, tenemos post-Covid, nueva normalidad. Eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros, a nivel de estudio, hemos generado una nueva metodología de trabajo para ser mucho más ágiles. Y hemos reestructurado todos los servicios del estudio, todo, para ser muy reactivos, muy reactivos. Es decir, cortar los plazos de desarrollo, cortar todo al máximo, para entregar el máximo valor posible en cada entrega muy rápidamente, para que lleguen las mejoras lo antes posible a la gente. Si tú proteges a los demás, todos los protegemos. Es el primer cambio que debe haber en la nueva normalidad y que tiene que quedarse.